Una vez demostrado que comer tarde afecta a nuestra salud, la pregunta que nos planteamos es si nos afecta por igual a todos o si por el contrario influye en nuestra genética. Ya habíamos hablado en módulos anteriores cómo el horario de la comida afecta a la pérdida de peso y comer tarde hace que perdamos menos peso que cuando se come pronto. También habíamos visto que otros estudios demostraban que si desayunabas fuerte o cenabas fuerte cambiaba la pérdida de peso. Pero la pregunta es hasta qué punto el cenar tarde está determinado por nuestra genética, por lo tanto sería difícil de cambiar o si por el contrario está determinado por nuestra cultura, por lo tanto podemos cambiarlo en teoría más fácilmente. Para estudiar esta pregunta o para responder lo que hicimos es un estudio en gemelas en el que estudiábamos 53 pares de hermanas, 28 pares monocigóticas es decir gemelas y 25 pares dicigóticas es decir mellizas. Y estudiábamos el punto medio de ingesta. Nuestra hipótesis es que si la relación que hay entre dos hermanas gemelas en su punto medio de ingesta es del doble que la relación que hay entre dos hermanas mellizas, esto indicaría que la genética tiene un papel predominante en la hora de la comida. Para calcular el punto medio de ingesta lo que hicimos es muy fácil, tú mismo lo puedes calcular, por ejemplo apunta la hora a la que sueles desayunar, a las 8 de la mañana, apunta la hora a la que sueles cenar y a la hora que has terminado de cenar, por ejemplo a las 10 de la noche, haz la diferencia entre esas dos, por ejemplo 14 horas y lo divides por 2, tenemos 7 y ahora lo que tenemos que hacer es sumar esas 7 horas a la hora de tu desayuno. Con eso calculamos en este caso las 3 del mediodía sería la hora del punto medio de tu hora de ingesta y eso es lo que estamos estudiando para ver entre gemelas. Lo que hemos visto es que un 64% de que tú comas a una hora o a otra está determinado por tu genética, es decir, en contra de lo esperado tiene un factor genético importante. En esta figura podemos ver como en naranja se representa todo aquello que es heredable y en verde lo que es ambiente no compartido, es decir, lo que depende de nuestro ambiente. Y lo que vemos es que el punto medio de ingesta, como hemos dicho, en un 64% está determinado por nuestra genética, pero sin embargo, conforme avanza el día, la genética tiene un papel menos importante e influye más la cultura, el ambiente. Por ejemplo, en el desayuno sí que tenemos una importancia genética, tenemos mucho naranja, en la comida del mediodía también, no tanto pero también, sin embargo, la hora de la cena está determinada principalmente por la cultura, por lo tanto, es susceptible de cambio. Podemos adelantar esta hora si queremos. La respuesta entonces a esta pregunta es que la terapia que hagamos en horarios de comida ingesta va a ser más efectiva en la comida principal del mediodía o en el desayuno que para la cena, ya que como hemos dicho ya no depende de nuestros genes sino más bien de nuestra cultura. Pero la pregunta también que nos planteamos es hasta qué punto avanzar el horario de la ingesta es beneficioso para todo el mundo porque quizás hacemos un esfuerzo y solo es útil para unos pocos. Para responder a esta pregunta realizamos un estudio junto con el equipo de José María Ordovás en población de los centros de nutrición Garaulet, en una población on time, obesidad, nutrigenética, hora, timing y mediterránea. Y estudiamos en esta población de 1.287 sujetos una variante génica llamada perilipina, en particular la perilipina 1, y estudiamos diferentes variantes genéticas dentro de esta perilipina 1 como representamos en esta tabla. En definitiva estudiamos cuatro variantes genéticas que previamente se habían asociado con obesidad o con pérdida de peso. Si explicaros que la perilipina es muy interesante en sí misma la pérdida de peso porque son proteínas que son abundantes y rodean la gota de grasa dentro del adipocito. ¿Y qué hacen rodeando esta gota de grasa? Pues evitan la movilización de grasa, o sea que si tenemos unas perilipinas que funcionan bien nos encontraremos con dificultades para perder peso. Estas perilipinas actúan rodeando la gota y evitando la acción de una lipasa que normalmente actúa para romper la grasa y movilizarla. Bueno pues sabemos que aquellas personas que tienen una poca expresión de perilipina, poca perilipina en su tejido adiposo, hacen una mejor lipolisis o movilización de grasa y están más delgadas. Sin embargo las personas que tienen una buena acción de perilipina se ha demostrado que tienen una menor lipolisis y más dificultades para perder la grasa y esto era una ventaja hace siglos porque claro lo difícil era conseguir que lo que tú comieras tuviera un efecto. Pero ahora que vivimos en una sociedad obesogénica el tener unas perilipinas muy eficientes quizá no nos convenga. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Pues vimos que esta perilipina en esta posición del gen, que la mayoría de la población tiene una adenina en esta posición, cuando se tiene timina la situación cambia. Y así vemos que si eres portadora del alelo T o portador del alelo T lo que te va a pasar es que tus perilipinas funcionan peor y como vemos en esta figura comas tarde o comas pronto vas a adelgazar sin dificultad porque tus perilipinas no actúan bien, no se expresan bien y por lo tanto tienes facilidad de perder peso en un tratamiento de pérdida de peso. Sin embargo, si eres portador del alelo AA, que es la mayor parte de la población, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando se come tarde, como las perilipinas funcionan bien, si comemos pronto no pasa nada, se pierde bien a lo largo del tratamiento, pero cuando comes tarde y eres portador del alelo A, que es el común, nos encontramos con esta gráfica tan dramática en el que la pérdida de peso es mucho menor que las personas que comen pronto. En definitiva, la mayoría de la población, estamos hablando de un 75% de la población, no deberían comer tarde si son portadoras del alelo AA. Y por tanto, la hora en la que comemos afecta a la mayoría de la población, pero hay un grupo al que no le importa comer tarde o pronto, va a depender de su genética. Y la otra pregunta que nos hacemos es ¿hasta qué punto también el horario de la cena que habíamos hablado, que afecta a la tolerancia a la glucosa, también va a depender de nuestra genética o si todos deberíamos cenar pronto? Hemos dicho que en España se cena tarde alrededor de las 10 y que esto afecta a la tolerancia a la glucosa. Pero nos planteamos cómo influiría la genética en esta tolerancia. Para eso hicimos un estudio y estamos ahora realizando un trabajo financiado por el gobierno latinoamericano sobre un polimorfismo que es el del receptor de melatonina 1b en una situación específica del gen en la que la mayoría de la población tiene citosina, pero hay una proporción de personas que tienen una guanina. Pero en su conjunto, como es un modelo dominante, cuando sumamos aquellos que tienen el alelo G de padre o de madre y el que tienen dos alelos G, nos encontramos que un 51% de la población tienen el polimorfismo o el cambio en este alelo específico y en este gen. ¿Y qué pasa? Richard Saxena había demostrado previamente en GWAS, es decir, en Genome-wide Association Studies, estudios de asociación de genoma completo en grandes poblaciones, hablamos de 101.000 personas y hablamos de millones o miles de polimorfismos, habían visto cómo un polimorfismo en este receptor 1 de melatonina se asociaba con la diabetes. Recordaros que en estos GWAS lo que se hacen es estudiar grandes poblaciones, individuos con la enfermedad, individuos sin la enfermedad y se ve en este Manhattan plot que representa los puntos que estamos marcando con círculo, aquellos que presentan una asociación importante con la enfermedad y por lo tanto tienen un valor de P muy pequeño, es decir, de significación muy pequeño que se representa como el logaritmo decimal del valor P. Cuando estos puntos se marcan en este Manhattan plot estamos indicando que en esa población este polimorfismo específico del cromosoma que está representando en el eje de las X se asocia con la enfermedad. Bueno, pues efectivamente fue una sorpresa encontrar cómo un polimorfismo que se refería a la melatonina, es decir, a la noche, a la hormona de la noche, se asociaba con el riesgo de diabetes y de forma tan importante ya que fue una de las 90 variantes que se asociaron con el riesgo de diabetes. Y como hemos comentado, este polimorfismo la mayoría de la población o los homocigotos no portadores son los que tienen CC, los homocigóticos portadores son los GG y los heterocigóticos también portadores, ya que es dominante, son los CG y volvemos a decir, este polimorfismo se asociado con el riesgo de diabetes en especial con un índice que se llama índice de disposición oral que es el producto entre la secreción de la insulina por nuestro páncreas y también la sensibilidad que tenemos nosotros a la acción de esta insulina. Bueno, pues para estudiar este polimorfismo lo primero que hicimos fue darle a un grupo de población melatonina exógena. Le dimos melatonina ¿por qué? Porque sabemos que los que tienen la variante GG de OG de este receptor de melatonina lo que tienen es un aumento de la función del receptor y por lo tanto tanto lo bueno de la melatonina como lo malo de la melatonina se va a aumentar en su función. ¿Y qué hicimos? Pues dar melatonina exógena 5 miligramos y tratar de determinar si efectivamente como esperábamos el dar melatonina producía una mayor intolerancia a los azúcares cuando se le daba azúcar a la persona. Y vimos que efectivamente tanto por la mañana como por la noche las personas que tenían placebo tenían una intolerancia a la glucosa mayor por la noche que por el día pero lo interesante de este estudio fue ver que cuando además le dábamos melatonina la intolerancia era mucho mayor. Esto indica que la melatonina y la insulina no se llevan bien, es decir que cuando tomamos azúcares cuando hay melatonina pues tenemos un peor funcionamiento o una peor secreción de insulina. Sin embargo no había tampoco ningún estudio sobre qué pasaba entonces cuando tenemos la melatonina endógena, la nuestra, la que se secreta por la noche de forma natural, alta y además comemos, que sería el caso de comedores tardíos naturales, es decir melatonina alta y comida por ejemplo 10 y media, 11 de la noche. Y quisimos estudiar qué pasaba con la tolerancia a la glucosa. Y lo que hemos visto en la población española que como ya hemos dicho cenamos tarde pues es que de nuevo aquellos portadores del alelo G, en este caso cogimos homocigóticos GG para ver el efecto de forma importante, vimos que así era. Ahora, si tú eres portador GG lo que te vas a encontrar es que la misma azúcar cuando cenas tarde, es decir cuando tienes melatonina endógena propia te va a afectar y va a tener un mayor efecto negativo sobre la tolerancia a la glucosa que cuando cenas pronto. Y sin embargo, si eres portador CC esto no va a pasar, no te va a afectar a qué hora cenas. En definitiva hemos hablado de cómo avanzar el horario de la comida principal del mediodía puede prevenir dificultades para perder el peso y el aumento de tolerancia a la glucosa, pero que hay un componente genético en este horario de comida, es decir que elegir comer tarde se define en un 64% por tu genética, aunque esta genética influye más en cuando eliges los horarios de desayuno y de comida, en cambio la cena es mucho más cultural y por lo tanto aquí en España la podríamos avanzar y que el efecto del horario de comidas en la pérdida de peso y en la tolerancia a la glucosa va a depender en parte de tu genética, sobre todo si eres portador de alelos de perilipina 1 o del receptor 1 de melatonina. Para ampliar información pues ya sabes el libro de los relojes de tu vida. ¿Y qué estudiaremos en el próximo curso? Pues empezaremos para hablar ya de las consecuencias de todo este sistema circadiano y sobre todo las consecuencias sobre tu salud cuando se produce cronodirrupción, es decir cómo afecta a tu salud si eres más obeso, tienes más cáncer, a la depresión, al alzheimer, el tener una circunstancia de cronodirrupción. Gracias. 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 Gracias.